¿Qué es Uriel Santana? ¿Qué es Uriel Santana? ¿Cómo acabas? ¿Te gustó cómo acabaste? El personaje está maravilloso, me encantaría que lo vieran por el mensaje que envía, un personaje totalmente aspiracional, pero al mismo tiempo cercano, porque toca muchas realidades. Lo van a tratar muy mal, simplemente por no tener dinero y eso es algo que no es justo. La gente no la puede juzgar porque tiene o no tiene dinero. ¿Has pasado algo así? Pero por supuesto y no está bien. No sé, le pregunto. No, sí, claro, digo, yo no nací de una de ricos, ni mucho menos y eso no sé si me ha ayudado, que me dieran muchos valores y tienes que aprender a ganarte las cosas a pulso, con tu esfuerzo, ni aplastando a nadie, ni haciendo a nadie menos. Estaremos al pendiente de Uriel y a ver qué tantas maldades te harán. Sí, le van a hacer muchas dos invitas, no se la pierdan a partir de lunes 31 de julio a las 7 y 30 de la noche con las estrellas en Tierras Salvajes. Gracias. Ama Intensamente en Tierras Salvajes. Gran estreno este lunes.